¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡Arriba las chicas borrachas! Las chicas borrachas con burro y el cabezado por mi cena ¡Ja, ja, ja! ¡Y encima se acabó este! ¡Chara, chela y las chelas! ¡Chara, chela y las chelas! ¡Gracias, chavito, 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 chavito! ¡Ahhh! ¡No son 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 riquezas! ¡Ya, mi caballos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ahhh! ¡Pasitos, arriba! ¡Ahhh! ¡Pasitos, arriba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Así que con la chica te cuento esta canción Y el que me pasó y el que te acerco No se ve en la buseña a ser un pecado tomar Y el que me pasó y el que te acerco No se ve en la buseña a ser un pecado tomar ¡Y arriba! ¿Dónde están los ejes? ¡Eso! 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 ¡Y todos! ¡Eso! ¡Chelas, chelitos, chelas! ¡Chelas, chelitos, chelas! ¡Chelas, chelitos! ¡Chelas, chelas, chelitas! ¡Y dónde está la gente de Cancho Boín? ¡La gente de Cancho Boín! ¡A ver, por favor, sonrieras! ¡Cancho Boín, vamos! ¡Eso! ¡Golacha, polla chica, me quiere ser que la que se le sea conocina! ¡Ella me quiere serlo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Golacha, polla chica, me quiere ser que la que se le sea conocina! ¡Viece la que me pasa! ¡A ver, por favor! ¡Viene, en el paso! ¡Viece la que se le alejas! ¡No se ven a ver, por favor! ¡Pase un prize! La gente dice que Pachaca, ¿dónde está? ¡Qué Pachaca! ¡Eso! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Vamos profesionales fanáticos del Perú! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Y arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! las manos, arregla eso, sí. Y en la noche en la noche no ha sido dormido. Y en la noche en la noche no ha sido dormido. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¿De eso? ¿De eso? ¡B influencing! ¡B imagined! ¡Arriba! ¡Whoa, Firma! ¿En donde esta la cerveza? Y dónde está la cerveza, y dónde está la cerveza ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 Y yo con la mano salida, eso, la mano salida Eso, la mano salida, eso, la mano salida ¡Eso! 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 Y así se vuelve, y así se toma Y se hace, porque yo no entiendo Y se hace, porque yo no entiendo Y cantamos ¡Eso! 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 ¿Y dónde está la machita más solera? ¿Y dónde está la machita solera? ¿Y dónde está la machita solera? Eso, la mano se arriba Eso, la mano se arriba Eso, la mano se arriba ¡Venga, vamos! 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 ¡Gracias!